Desde el mundo de Pixar vamos con este unboxing, sí, porque no solamente toda la saga de Toy Story ha estado pues llenándonos de entretenimiento durante tantos años, sino también estas entregas especiales que se han hecho de los cortometrajes y bueno, uno de los que más me gustó en su momento fue este que se llama Small Fry. ¿Ya lo vieron? ¿No lo vieron? Seguramente está en Disney Plus, seguramente lo pueden conseguir en algunas versiones físicas de las películas de Toy Story, sobre todo en las últimas, ya con Bonnie, porque sí, de eso se trata, que Bonnie va a uno de estos restaurantes de comida rápida, donde siempre te dan juguetitos y bueno, se acaba Boss, porque Boss es la sensación y todo el mundo quiere su mini Boss Lightyear y pues resulta que ahí en el display están unos guardianes espaciales junto con un Sorg y demás y entonces este pequeño decide vivir una aventura porque ya se hartó de nada más estar ahí exhibido, que nadie juegue con él y entonces se rifa a vivir la aventura. Ya lo verán en su momento, pero miren, salió esta versión de una marca asiática, de Bandai, en conjunto con una marca que se llama Poligoroid, que nos dice esto y por el diseño, si lo estamos viendo que Boss aparece a lo largo de toda la caja, es un diseño mucho más poligonoide, o sea, no es como un acabado curvilíneo que tengo toda la cara como redonda, por así decirlo, si no tiene esas facciones y esos acabados medio de rectas, podemos decirle, medio de cuadrados, vamos a ver qué tal se rifaron porque este está bastante chulo de bonito, en la parte de arriba viene ahí como licenciado Disney Pixar y en la parte de atrás, este con algunos idiomas asiáticos que no sé exactamente cuáles sean, está el nombre. Pasemos al unboxing. ¡Se libre, pequeño Boss! ¡Guardiancito espacial! Bueno, definitivamente estas cajas, estas envolturas son hechas para abrirse, no comulgan con esta tendencia de coleccionista de no abrirlas y dejarlos en sus cajas, sino aquí a fuerza lo tienes que abrir. Viene una sola pieza, bueno, digamos que dos, y tomamos en cuenta la base, así de sencillo, viene aquí envuelto, muchas veces se envuelven así, muchas figuras japonesas, como en bolsas herméticas, como en una sola bolsa, pero como en apartados, no sé si lo alcanzan a ver. Así, cuando hemos hecho unboxings de Dragon Ball, también aparecen así. Aquí está un octágono, un octágono que será la base del buen Boss, mini Boss, y si ya pasamos aquí a esta otra parte, como se los dije, este va a ser un unboxing muy rápido, porque es de una sola pieza, no tienes que armar absolutamente nada, pero veamos. Oye, gracias, se agradece que es una sola pieza, pero tiene una calidad bastante chida. ¿Y en qué podemos basar nuestro comentario? Pues simplemente en los acabados, en la pintura. No tiene como orillitas así deslavadas, casi está perfecto, se alcanza a ver ahí una ligera raíz del color original, pero vean la expresión que tiene, vean los ojos, todo está bastante chido. No es totalmente así como cuadradesco, aunque sí vean la cabeza, tiene ahí como achatado. Los ojos sí son redondos, y también un poquito el mentón tan pronunciado que tiene Boss de G, para que sea un súper galán. Mientras que en el resto del cuerpo, ahí sí ya está más geométrico, por así decirlo, y se justifica totalmente con este traje de guardián espacial. Abajo tiene el detalle de que le pertenece a Andy, lo cual no tiene ninguna lógica, porque este nunca le perteneció a Andy. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué está pasando con esto? Gracias por el detalle, señores japoneses, chinos, taiwanenses, no sé quién lo haya hecho, pero ahí ya me fallaron, sí, dentro del universo no está coherente lo que están haciendo. Aquí en el trasero nos dicen quién tuvo la culpa, dice... Y Vietnam, clásico de Vietnam, hijos de eso, qué horror. Pero bueno, el resto, fuera de ese detallito ya muy teto, está bastante bonito, no tiene nada del otro mundo. De hecho, sin la base podría sostenerse solito, pero pues ya saben cómo les gusta hacer algunos. Y de hecho, en las plantas de los pies, en uno de los pies tiene dos hoyitos, y en el otro uno, justamente para que embone en estos tres piquitos este personaje, que lo vamos a poner de esta forma. ¡Ahí lo tienen! Es el buen Boss Lagier, mini Boss Lagier, directamente del mundo de los short films, de los cortometrajes de Pixar, hacia tu hogar, hacia tu repisa, hacia donde ustedes quieran ponerlo para coleccionarlo y que sea parte de esta familia. Espero que les haya gustado. Yo soy Alex Montiel, por favor, síganme en las redes sociales, pónganle like, ¡vámonos que aquí espantan! Pásenla chida y nos vemos en el cine. ¡Bye!